Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Por aquí Puppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal, ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores, regalaré la Army Boom de BTS. Por cierto, suscríbete al canal, ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores, regalaré la Army Boom de BTS. Y cuando lleguemos a 500 mil en Facebook, regalaré la Army Boom y el nuevo álbum de BTS, Butter. Y vida BTS se convierte en Vegeta de Dragon Ball por accidente. Dragon Ball es una de las franquicias más grandes del mundo, por lo que es apropiado que la banda de chicos más grandes del planeta adore la serie. Si no lo sabías, BTS está lleno de miembros que aman el anime. Y pocos de ellos son más devotos que Kim Taehyun. No hace mucho, Vi de BTS le dio el mayor homenaje a Vegeta en el escenario para que todos lo vieran. Y todo sucedió durante el último BTS Monster. El evento de Monster Shugusu de BTS se realizó en línea este año debido al corona. Y el programa de varios días vio a los miembros de BTS actuar para los fanáticos. Fue aquí donde la estrella del K-Pop lució un gran parecido con Vegeta de Dragon Ball. Taehyun hizo un cosplay de Vegeta indirectamente, ya que el homenaje fue cortesía de un par de gafas de sol rotas. Que vi estaba luciendo a pesar de su defecto. Un lado de las gafas tenía un lente saltado, por lo que el idol de BTS no coincidía solo con un lente rojo adentro. Como puedes imaginar, esta apariencia refleja la del príncipe Saiyajin. Este fue el look de Vegeta durante su debut en el anime de Dragon Ball Z. Cuando el Saiyajin usaba un medidor de ki o un power scooter. Y ni siquiera BTS pudo ignorar la comparación. Ya que Jungi bromeó que había visto esta declaración de moda antes en Dragon Ball. En cuanto a V, bueno, el vocalista nos dejó un par de anteojos rotos que le impedían actuar. Ahora los miembros del fandom ARMY están celebrando a V con todos los memes de Vegeta, como puedes ver en este artículo. El anime de Akira Toriyama se divide en Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, no canon y Dragon Ball Super. Esta última se puede ver en la plataforma de Crunchyroll. El manga de Dragon Ball Z se continúa publicando mensualmente en Manga Plus de Shueiza. ¿Piensas que V de BTS podría ser un buen Saiyajin? En este momento, stonks de Dragon Ball, todas las ARMY haciéndose fans de Dragon Ball. Y estas son nueve cosas que no sabía sobre Sonjong Ki. Sonjong Ki ha estado obteniendo una nueva ola de fans desde su interpretación con Vicencio Casano. También conocido como Corn Salad en Vicenzo. Los espectadores no pudieron evitar enamorarse de su rostro impecable y sus encantos deslumbrantes. Para todos aquellos que son nuevos en el maravilloso mundo de ser fan de Sonjong Ki, aquí hay nueve cosas que quizá no sabía sobre la estrella Hallyu. Uno saltó a la fama internacional en 2016. Sonjong Ki ya era famoso en Corea como resultado de su papel en el drama histórico de Sun Kwanwan Scandal en 2010. Los coreanos se enamoraron rápidamente del actor, pero no fue hasta el 2016 que Sonjong Ki pudo ascender al estrellato de Hallyu. Después de aparecer en la serie de Descendentes del Sol como el capitán Yuxin Jin. La gente de todo el mundo pudo ver el atractivo de Sonjong Ki este año. Y ganó el premio Baizang Arta War al actor más popular y también obtuvo el Daizang en la KBS Drama Wars. Este drama puso en marcha su fama internacional y ha estado avanzando con toda su fuerza desde entonces. Dos. Es un autor publicado. En 2010, Sonjong Ki y el editor de belleza de Huan Min Jong escribieron un libro juntos titulado Beautiful Skin Project for Men. Debido a que se sabía que Sonjong Ki tenía una piel tan impecable. La gente se moría por conocer sus secretos y cómo cuida la piel. El libro alcanzó el número uno en la lista de bestsellers en ese momento. ¿En serio? ¿Qué no puede hacer? Tres cantó para la banda sonora de uno de sus dramas. Sonjong Ki protagonizó el melodrama del 2012, The Innocent Men, como el chico malo Kanma Roo. La serie fue un gran éxito en ese momento y llevó a Sonjong Ki al estrellato a nivel nacional. Lo que hizo que este drama fuera particularmente especial fue que pudo cantar en la banda sonora. La canción se titula Really. Cuatro. Apareció por primera vez en el programa de Kiss Korea. Antes de que incluso Sonjong Ki debutara en la película del 2008, Frozen Flower, fue invitado al programa de Kiss Korea. Él había aparecido en el programa en el último minuto, reemplazando a otro concursante que se sentía enfermo en ese momento. Pudo mostrar su fuerza intelectual al quedar segundo en el programa. La fecha de emisión de este episodio fue el 8 de enero del 2006. 5. Su mejor amigo es Lee Kuan Su. Lee Kuan Su es el amigo de Sonjong Ki, pues lo menciona continuamente en sus entrevistas. Incluso ha dicho que cuando Lee Kuan Su lo visitó en el ejército, le dio más energía y fuerza. También duerme con frecuencia en su casa y una vez incluso se encontró con los miembros de Runny Man mientras se quedaba. Lee Kuan Su también fue a la boda del hermano mayor de Sonjong Ki, porque Sonjong Ki estaba en el ejército y no pudo asistir. También se reveló que Lee Kuan Su visitaba a su familia a menudo, traía regalos y pasaba tiempo con ellos. ¿Qué tan linda es esta amistad? 6. No usa las redes sociales. Sonjong Ki ha mencionado en varias ocasiones que no usa las redes sociales. Dijo que no es muy conocedor de la tecnología. Y una vez en una entrevista le preguntaron cómo sus fans pueden comunicarse con él en las redes sociales. Y dijo que simplemente dejaran un mensaje o una pregunta en la cuenta de Lee Kuan Su. Afortunadamente, su nueva compañía, History, ha estado administrando activamente su nueva cuenta en redes sociales y ha estado cargando muchos videos en su canal de YouTube. Esta es una gran noticia para sus fanáticos, ya que podemos obtener actualizaciones frecuentes sobre la megaestrella. 7. Solía ser un patinador de velocidad. Sonjong Ki se entrenó para patinar desde que estaba en primer grado. Entrenó diligentemente durante unos 12 años y solía ser un patinador de velocidad de pista corta. Tenía tanto talento y se entrenó tan duro, para ello que incluso compitió en el Festival Nacional de Deportes varias veces como representante de su ciudad, Daejeon. Su razón para dejar el deporte es debido a una lesión en el tobillo que sufrió cuando tenía 15 años. Su experiencia en el patinaje definitivamente lo ayudó para su papel en Vicenzo. 8. Era muy popular en la universidad. Esto es un hecho. Con el aspecto de Sonjong Ki, sería imposible no escuchar sobre él mientras era estudiante. Apareció en la portada de una revista universitaria y también mencionó en una entrevista que nunca tuvo una relación mientras estaba en la universidad. 9. Sonjong Ki puede rapear. En un clima antiguo, Sonjong Ki colaboró con el rapero Outsider en 2009. Los internautas quedaron impactados con su habilidad para mantenerse al ritmo con el rapero y su habilidad para lucir como un idol. Y el hashtag de Jungkook de BTS obtiene mil millones de visitas en TikTok dentro de los primeros cuatro días posteriores a la presentación de Monster. Jungkook de BTS reina con su récord como el individuo con el hashtag de TikTok más visto en la plataforma. A partir del 14 de junio, el hashtag recibió 53 mil millones de visitas en TikTok. Y dos días después de Monster Show Wasu de BTS, el hashtag de Jungkook consiguió 600 millones de visitas adicionales. El 18 de junio del 2021, el hashtag de Jungkook logró 54 mil millones de visitas. Mil millones de visitas adicionales en cuatro días en TikTok. En noticias relacionadas, el tweet de Jungkook ha alcanzado 2.9 millones de me gusta, lo que lo hace tener seis tweets individuales en el top 10 de los tweets de BTS con más me gusta de todos los tiempos en Twitter. La popularidad y la fama de Jungkook en las plataformas de redes sociales es imparable. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Da like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Pon un corazoncito también púrpura si llegaste al final de este video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añun! ¡Ay, Propoliu!